pues ya llegué sano y salgo a la casa este no me pasó nada nadie me dijo nada a mí le pregunté unas personas si me dijeron que no que lo que había sido era este que habían acosado una morrita verdad yo les dije pues yo quiero a ver que a mí me digan guapo verdad miren agarre yo este de arma que dice 42 kilogramos por centímetro cuadrado agua presión hecho en méxico l 13 de 0 4 0 4 20 21 2 12 43 lo agarré de ahí de la calle si este y a mí pues nadie me dijo nada me encontré tres morros wey me dijeron que aquí andaba bueno yo les pregunté que si no habían visto un lacra me dijeron que no y ya este pues salió la plática me dijo que el tubito estaba muy chiquito le di unos palazos una palmera decapitada wey ya ya no me dijeron nada ya se quedaron calladitos sí pero no no pasó nada a mí no me gusta que anden hostigando a las personas wey eso es de gente sin educación wey si ya sea que anden hostigando anden asaltando eso eso está mal son tamales está mal es sí estamos mal de la cabeza wey porque queremos un mundo mejor